Hoy es jueves 17 de junio y a continuación les presento los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Y recuerde que hoy a partir de las 4 de la tarde, el combinado tricolor enfrenta Venezuela por la Copa América. Sin más, iniciamos este nuevo clip informativo. 25 prótesis para miembros superiores fueron entregadas en Valledupar para personas con discapacidad. Y quedamos a la espera de que ellos nos manden medidas, de que nos manden las fotos para nosotros poder ya empezar a hacer la fabricación de las prótesis. Las autoridades indígenas del pueblo cancuamo le exigen a la Fiscalía celeridad en el proceso de investigación sobre los hechos de violencia recientemente sacaecidos contra esta población, específicamente en los actos en los que fue incinerado un agricultor y la desaparición de una mujer junto a su hija. Estamos exigiendo que las autoridades competentes puedan esclarecer, puedan encontrarlo más pronto a estas hermanas. El gobierno del Cesar ofrece hasta 20 millones de pesos que dé con la ubicación y captura de los homicidas del indígena cancuamo Rafael David Mingliola Daza. En las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social de Valledupar tras la renuncia la semana anterior de la titular Liliber Ramírez Mendoza. Hemos conocido que la doctora Ramírez Mendoza se va literalmente por la puerta trasera. Sin anestesia se encuentra el Hospital Rosario Pumarejo de López debido a que a los especialistas en esta rama les adeudan más de 1.400 millones de pesos. Estamos tratando de conciliar y de dar la mano ante esta grave situación, pero ya definitivamente se nos sale de todo, de todo punto de vista se nos sale. En este año, lo que llevamos desde el 2021, solamente hemos recibido un solo pago. El juzgado quinto penal del circuito profirió sentido de fallo condenatorio en contra de Haider Acuña Barrios por el homicidio del médico Alberto Tico Aroca, en hecho registrado en mediaciones de DPA el pasado 20 de agosto del año 2019 en Valledupar. Que dicho atentado estaba planeado por una antelación considerable. En Valledupar se realizó la mesa institucional del PDET, Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera. Casi 800 mil millones de pesos que ya se están ejecutando, lo cual resulta muy satisfactorio para esta región. Hoy se ve beneficiado con una importantísima inversión, una aprobación de recursos por el orden de los 100 mil millones de pesos. Nosotros tenemos 31 proyectos. Nosotros ya tenemos aprobados dos proyectos fotovoltaicos, tenemos el del acueducto de Pastillal. En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que un motociclista identificado como Andrés Vázquez chocó contra un camión con su acompañante cuando se movilizaba en una motocicleta en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar. Vázquez, al quedar mal herido, fue llevado a un centro asistencial en donde finalmente falleció. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la estesorera del Instituto de Recreación y Deportes de Valledupar, Indupal, Juliet Caterine Lea Maestre, por presunto misión en proceso de contratación. Los hechos corresponden al 2013-2016. La policía del Cesar dio con la captura de Wilson Herrera Sánchez de 55 años de edad en el municipio de Río de Oro, el cual presenta orden judicial por el juzgado de ejecución de penas y medidas de Cúcuta, norte de Santander. Fue dejado a disposición de la autoridad solicitante por el delito de acto sexual con menor de 14 años.